Eliana Guercio es una celebridad argentina conocida en gran parte del mundo del espectáculo. Su fama llegó luego a través de mucho esfuerzo con su trabajo de modelo. Además logró tener un mayor reconocimiento luego de ponerse en pareja con Chiquito Romero, quien fue arquero del seleccionado argentino. La modelo nacida en Lanús es una reconocida celebridad argentina. Su carrera inició con su participación en el Patinando por Un Sueño realizado en el año 2007 y conducido por Marcelo Tineggi. Su gran desempeño y carisma lograron que rápidamente se ganara al público. Además por esa época inició su relación con Chiquito Romero. En el mismo Eliana Guercio año participó también del Bailando por un Sueño, otro programa de gran audiencia en Argentina con Marcelo Tineggi como conductor, nuevamente. Su participación en estos dos programas terminó de consolidarla como una figura pública en el ámbito local, coronando así sus años de trabajo como modelo. En el año 2008 Eliana Guercio se casó con el futbolista Chiquito Romero, quien empezaba a dar sus primeros pasos como futbolista en la élite del fútbol de Europa, lo que la empujó a pasar más tiempo en su hogar dedicándose a la crianza de sus hijos. Su casamiento y posterior mudanza generaron mucho movimiento mediático en el país, ya que ella se había ganado su lugar allí. El siguiente año del casamiento Chiquito Romero fue convocado por primera vez para el seleccionado argentino logrando su primera representación en los Juegos Olímpicos de Beijing. Eliana Guercio decidió mudarse por el tiempo que duró la competencia hacia dicho lugar para poder mantenerse unidos y estar presente en los momentos importantes del jugador. En el año 2022 la pareja volvió a vivir en el país, donde la pasión de Eliana Guercio por Boca Jr. logró que el arquero firmara contrato por varios años con dicho club. Además, con su familia ya conformada con cuatro hijos, Jasmine, Chloe, Megan Ivy y Luca, buscaban algo más tranquilo que los mantuviera cerca de sus seres queridos. Las siguientes participaciones que realizó Eliana Guercio fueron en programas de televisión, donde por primera vez se sentó como panelista en el programa de Gran Hermano, que logró hacerla participar de una forma directa en los Martín Fierro 2023, donde se la vio acompañada por Chiquito Romero. En la actualidad Eliana Guercio, se desempeña como participante del Popular Reality de Telefe Bake Off Famosos. Este año se volvió a realizar este programa donde los famosos tienen que demostrar todas sus habilidades culinarias para ganarse un lugar en la gran final. La esposa de Chiquito Romero está haciendo un excelente desempeño que le permite avanzar en los desafíos. VDV